Este viernes continúan las altas temperaturas en el territorio queretano, como es en la zona metropolitana de Querétaro, con 35 grados como máxima, en Jalpan de Serra, con 37 grados, lo dio a conocer Gabriel Bastarrachea, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil. El fin de semana habrá un ligero descenso, pero seguirá el calor y una probabilidad de lluvia ligera, y ante las temperaturas altas, recomendó a la población que por alguna circunstancia de trabajo inevitable, ya que se mantiene una contingencia epidemiológica del COVID-19, no se exponga directamente a los rayos del sol de manera prolongada, y para evitar una deshidratación, golpe de calor o insolación, deberán tomar medidas preventivas con los niños, las personas de la tercera edad, y que también no olviden proteger y dar agua a las mascotas del hogar. Vamos a tener en la zona metropolitana temperaturas de entre los 17 hasta máximos de 32 grados centígrados en estos días, este, posiblemente un bajón el fin de semana, pero estamos hablando de uno o dos grados. Este, en cuanto a la zona sur, vamos a tener temperaturas máximas entre los 25 y los 24 grados centígrados, en la zona semidesierto, entre los 28 y 29, en lo que es las partes altas de la sierra, incluso vamos a tener temperaturas de este 24, 26 grados centígrados, y obviamente Jalpan, donde podemos tener temperaturas superiores a los 37 grados centígrados. La probabilidad de lluvia que tenemos estimada es hasta el fin de semana, y con, este, de ligeras, no pudiendo, este, este, no, no pudiendo descartar algún evento moderado a fuerte. Con imágenes de Juan José Licea, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.